Hola, ¿qué tal? Soy Deco Tapia y esto es Nervor. Como te darás cuenta, estamos de lujo con este nuevo escenario. Así es que chequemos, ¡compras comiqueras! Y bueno, en el video de hoy te voy a presentar los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista. Te voy a explicar un poco de la nueva escenografía que tenemos en el canal. De este lado tengo un poco de los cómics que he coleccionado en este tiempo. De este lado tengo DC, algunos confedios, Marvel. Aquí arriba tengo algunos vasos conmemorativos de algunas películas que he ido a ver al cine. Además de mis portadas de La Muerte de Superman y El Reino de los Superman. Además de estas dos que están fantásticas. Así es que veamos los títulos que ya podemos encontrar en los puestos de revista. Y bueno, empezamos con Panini Comics. El primer título que te voy a presentar es Assassin's Creed The Fall. Este es el número 5 con un precio de $32 pesos. Los dibujos están fantásticos. Lo he dicho en otros videos. Me gustan las ilustraciones. Además de como lo he mencionado, incluyen esta parte donde te cuentan un poco de cómo es que se crean los personajes, los escenarios. Está fantástico. Te lo recomiendo. El siguiente es un compendio. La serie cuando salió en formato grava me encantó. La dejaron de publicar y ahora llega Deadly Class con un costo de $149 pesos. La historia está fantástica. Los dibujos me encantaron. Creo que vale muchísimo la pena leer este tipo de historias. El trabajo gráfico de Remender McRae está fabuloso. Te lo recomiendo. A la par llegó también este compendio de 3 con un costo de $179 pesos. La historia no me gustó. Realmente el primer número lo leí, pero no me convenció. Ya para el número 2 dejó de gustarme porque llegó un momento en que le perdí el interés a la historia. Entonces, de estos dos te sugiero que compres este más económico. La historia está más increíble. Además de Panini Comics ha llegado Star Wars número 14 con un precio de $27 pesos. Chewbacca de mis personajes favoritos. Vale la pena expande el universo de Star Wars. Y esto fue de Panini Comics. Y es el turno de Editorial DC. El primer título es el semanal número 7 con un costo de $29 pesos. La portada está fantástica. La anterior no me gustó tanto. Los dibujos son buenos. Lo que hace Jimmy es fantástico, pero siento que la historia nos está presentando otro tipo de Batman al cual realmente le estoy perdiendo el interés. Gráficamente es bueno. No es excelente, es bueno. Pero si lo quieres comprar para completar la colección, te lo recomiendo. Si no, debiste haberlo dejado desde el número 2 o 3. Yo lo sigo para tener la colección. De este lado tenemos Superman número 38 con un costo de $41 pesos. La portada está fabulosa. La historia me está gustando. Siento que estamos viendo a un Superman más humano. Recordemos que no tiene poderes. Tiene un 50-60% de sus habilidades completas. Y le cuesta un poco de trabajo recuperar todas sus habilidades. Además, incluye este póster con Bugs Bunny. Vale la pena. Entonces, te lo recomiendo si quieres completar el arco de verdad. Y de este lado tenemos el número 46 de Batman. Con un costo de $41 pesos. Esta fantástica, esta portada tenemos a Bruce Wayne y a Jim Gordon como Batman. La historia, en un momento dado, la sentí un poco lenta en el número anterior. En este espero que ya se recupere. Además, también incluye un divertidísimo póster tipo de los Teen Titans Go fabuloso. Vale la pena. Muy recomendable. Bueno, esto ha sido The T.C. Y es el turno de Editorial Marvel. El primer título es nada más y nada menos que Invencible Iron Man número 6. Con un costo de $29 pesos. La portada está fantástica. Lo comenté cuando compré la de Miss Marvel en este formato. Está fabulosa. Uno de mis suscriptores me comentó acerca de estas portadas. Ya está. La historia, el número anterior me gustó. En este dibujo se me hace un poco más oscuro. Pero la historia, en general, me está gustando. Además, ya tendremos a Ben Jane Watson. El siguiente número de mis favoritos. Doctor Strange. Número 6. Con un costo de $29 pesos. La portada está fantástica. Siento que este personaje es de lo mejor que nos está dando Marvel en esta nueva etapa. Las ilustraciones son increíbles. Entonces, seguimos con este dilema de qué es lo que va a pasar ahora que Doctor Strange tiene que defender a la magia. Fantástico. Muy bueno si te gusta este tipo de dibujos. Por aquí tenemos Dark Devil número 7. Con un costo de $29 pesos. La historia anterior, muy buena. El desenlace me encantó. Todavía no lo he leído. Pero siento que vamos a explotar un poco más la relación de amor y odio entre Dark Devil y Electra. Los dibujos son buenos. Siguen esa temática que ha manejado la serie regularmente. Vale la pena. La portada no me gustó tanto. Debo admitirlo. De este lado tenemos uno de mis favoritos. Un Cagney X-Men presenta a Extraordinary X-Men. Con un costo de $32 pesos. La portada es buena. No encontré la de Humberto Ramos. Me hubiera encantado poder comprarla. La historia se divide en dos. Por un lado, la primera parte la dibuja Humberto Ramos y el escritor es Jack Lemmer. La historia es buena. Me encantó. El dibujo de Ramos, fantástico. Siento que ya estamos explorando un poco más lo que es la Apocalypse War de X-Men. La segunda historia no me gustó tanto. Pero tenemos algo increíble que fue de lo que más me llamó la atención. Y es que tenemos a Doctor Strange. Aún no la he leído. Estoy esperando el momento para leerlo. Pero una historia muy buena. De este lado tenemos el que todo el mundo estaba esperando. Nos referimos al semanal Civil War Choice Sights número 1. Uno de mis suscriptores. Ah, lo estaba esperando con anchas esta portada. La historia no me gustó. Son tres historias dentro de este título. La primera es de Nick Fury. La segunda es de un personaje que en lo personal no había conocido que es Knight Thrasher. No lo ubico. Y la otra es de Damage Control que está muy divertida. Me encantó la historia. Es un poco tonta. Pero siento que es lo que nos está mandando Marvel últimamente en algunos títulos. Pero está divertida. Vale la pena. Te lo recomiendo para completar todo tu Civil War 2. Bueno, esos han sido los títulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista. Además, quiero recordarte que si vives en la ciudad de Oaxaca tienes que visitar Comicomanía. Es una tienda pequeña pero cuando entras te das cuenta de que tiene una extensa cantidad de títulos nuevos y viejos de DC, Marvel y demás editoriales. Además cuenta con algunos productos japoneses que pueden hacer más amena la compañía leer un cómic y hablar de superhéroes. Te recomiendo que visites Comicomanía. Y bueno, antes de irnos déjame aquí abajo dudas, comentarios sobre el nuevo escenario. ¿Qué títulos estás comprando regularmente, mensualmente, semanalmente? Y antes de irnos tenemos que mandarle saludos a nuestros de comiqueros. Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Nos vemos la próxima. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártelo, nos vemos en el siguiente cómic.